¡Suscríbete! Porque le diagnosticaron una enfermedad muy grave La comadre se repuso Cual ave fénix se levantó de las cenizas Y miren, emprendió el vuelo Que ahorita está a punto de regresar Al cine de Corea del Sur Si ustedes se quieren enterar de todo esto Y más, hermanas Quédense conmigo en este video Porque se les va a caer el calzón Con todo lo que vamos a hablar el día de hoy Recuerden que se pueden suscribir a este canal Compartir este video con todos sus amigos Dejarme sus comentarios acá abajo Y seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links Aquí abajo en la caja de descripción Y comadres Si les salen anuncios en este video Ay, no sean culeras Vean los completos y no los quiten Porque miren, hermanas La situación en el YouTube está difícil Está complicada La YouTube nos quiere tumbar el evento Nos agarró de la peluca Y miren, nos agrandió así Entonces no sean culeras Por favor, vean el video Y los anuncios Dicho esto Vamos a comenzar con El chisme del día de hoy Comadres Ustedes saben que este chisme De Kohei Sun Y de Aye Hyung Nos ha estado dando vida Nos ha mantenido Pero miren Atentos A todo lo que está sucediendo Con ellos dos Y la comadre Kohei Sun No ha parado De estar dando la nota Cuando no Hace actualizaciones En su Instagram Sale en alguna revista O concede algunas entrevistas Donde la comadre Se está haciendo bien tonta Porque no nos está dando Información que nos interese Como que se está haciendo la loca Y no revela Lo que realmente queremos saber Esta semana La comadre Volvió a agarrar su Instagram Subió unas fotografías En donde pues Aparentemente Nos está como lanzando indirectas De que está próximo Su regreso triunfal Al mundo del entretenimiento Aún no se sabe cómo Recordemos que la comadre Además de ser Actriz Modelo Cantante Compositora También es productora Mi actriz 360 Nos ha estado dando Pequeñas pistas De lo que podría ser Su próximo regreso Ya sea como productora O sea como guionista Pero la señora Está presente Por otro lado A Jae Hyun No ha dejado de ser Tendencia Allí en Corea del Sur Porque recordemos Que este señor Además de estarse Divorciando De la comadre Kohei Sun También está próximo A estrenar Su nuevo drama Llamado People with Flows Historia en la que va a compartir El protagónico Con la actriz Oye Onsu Quien también se vio involucrada En este tema Del divorcio En todo este escándalo Y es que la comadre Kohei Sun Hace algunos meses De que también le tiró El piedrazo A la comadre Pero esta comadre Dijo a ver A mi no me vas a venir A levantar el falso A mi no me vas a venir A crear la mentira Ni a calumniar Porque yo si te voy a demandar Comadre Y no te voy a demandar Por dos pesos La agencia de esta actriz Le dijo a Kohei Sun Que cerrara el pico Que ya no hablara Porque si no tenía pruebas De que la iban a demandar Y que O sea Que esa tuviera Las consecuencias Entonces La comadre Ni tarde Ni perezosa Porque tonta No es tampoco Agarró Y quitó Todo lo que puso En su Instagram Y ya Yo no dije nada Ya Resulta que esta semana La agencia de Aye Hyun Informó al público Que el actor Si se va a presentar El día 27 de noviembre A la conferencia de prensa En la cual Se va a presentar Este nuevo drama Al principio Se había dicho Que la comadre No iba a estar presente Porque pues Quería evitar Todo el pedo Seguramente Le van a estar preguntando Por Kohei Sun Y seguramente El tema De esta rueda De prensa Para la presentación De este drama Va a girar En torno al escándalo De divorcio Entre Kohei Sun Y la Aye Hyun Por eso es que Aye Hyun había dicho Que no iba a ir Pero esta semana La agencia Confirmó que la comadre Pues si Si va a ir Va a estar respondiendo Las preguntas Esto Obviamente Acaparó la atención Del público coreano Que por una parte Está felicitando A Aye Hyun Pues que no se deje vencer Por la situación Que independientemente De que se estén Divorciando las dos El debe de seguir adelante Con su carrera También Los comentarios En contra de la comadre Kohei Sun No han parado Gran parte del público Pues está en contra De la comadre Y siempre la están Tachando de que Ella es muy bonita Tiene buen rostro Pero que su alma Y su interior Es que la comadre Es bien culera Miren hermanos ¿Quiénes somos Nosotras para juzgar? Primero hay que vernos En un espejo interior Y decir Ay no pues De este lado Estamos podridas También Nadie es monedita De oro Comadres Y aunque fuéramos Monedita de oro Comadres Eso no nos da el derecho De andar Esparciendo veneno A través de redes sociales Ni tampoco Andar dejando Comentario negativo Para la pobre comadre Que seguramente Ni siquiera Los ha de leer Que seguramente Ni siquiera Los entiende Porque la comadre No habla español Uy agarrense comadres Porque la comadre De Kim Won Bin Ya hizo su regreso Triunfal A la vida pública De Corea del Sur Recordemos Que a Kim Won Bin Lo diagnosticaron En el año 2017 Con cáncer De nación faringe Lo cual hizo Que el actor Tuviera que pausar Todas sus actividades Paró totalmente Todas sus actividades Dentro de la actuación Dentro de su vida pública Y se dedicó Únicamente A centrarse En su recuperación En su tratamiento Para que se recuperara De esta fea situación Y desde entonces Este hombre Ha estado Luchando contra todo Para poderse reponer Y ha habido Muchos rumores Acerca de todo Lo que engloba Su enfermedad Hubo muchos rumores Acerca de su regreso Al mundo del entretenimiento Al mundo de los dramas Y la agencia Siempre se mantuvo Muy respetuosa La agencia Siempre dio la cara Y dijo No sabemos nada El es el único Que tiene la decisión Pero esta semana Hermanas Uy estoy feliz Porque la comadre Ya va a regresar Y es que a mi me emociona Mucho porque Es de mis actores favoritos Y cuando se anunció El tema de su enfermedad Hermanas Locas Quedamos todas Se nos fue la peluca Para atrás Se nos cayó el calzón Y es que en ese entonces El actor El actor se encontraba Rodando una pelicula Llamada Weird Top El día 21 de noviembre La agencia del actor Anunció Que el estaría presente En la 40 edición De los Blue Dragon Film Awards Una de las premiaciones Más importantes Del cine coreano Pero además de eso Anunciaron Que Kim Wo-bin Está en pláticas Para protagonizar Una nueva pelicula Hermanas Estoy muy feliz Porque este rumor Del protagónico De la pelicula Ya venía desde hace Como 15 días Sonando Y ya saben Lo que dicen por ahí Cuando el río suena Es porque agua lleva Y comadres Miren que manantial de agua Nos fuimos a encontrar Porque la señora Kim Wo-bin Va a regresar Ay no No saben lo feliz que estoy Y si ustedes No saben quien es Kim Wo-bin Pues bueno Kim Wo-bin Trabajó con Lee Jong-suk En la producción De Escuela 2013 También participó En el elenco De The Hears Fue el enemigo Fue el villano De la historia También estuvo Participando junto a Susy En un drama Que ahorita no recuerdo El nombre Pasando a otro tema Hermanas Recordarán que Durante el inicio De este 2019 El integrante De VIP John Goop Anunció que se estaría Retirando de la agrupación Porque había terminado Su contrato Con la agencia Que lo representaba Ahora Después de un largo tiempo De haberse dado La vacación De haberse Pues relajado De todo lo que implica La vida de un idol El hombre nos anunció Que ha firmado Con una nueva agencia Llamada The Grow Company Con la cual Va a estar trabajando Y va a estar promocionando De ahora en adelante Su carrera como solista La agencia A través de un comunicado Dijo que pues Están muy contentos De que la comadre Se haya unido a ellos Que están seguros Que van a poder aprovechar Todos los talentos Que este hombre tiene Y que van a hacer que Los fans Sigan enamorados De su trabajo La comadre Tiene mucho talento Y que ya está preparando Su próximo regreso Está preparando Un álbum en solitario Y que The Grow Company Pues lo está apoyando En todo Así que anunció Que estemos al pendiente De sus próximas actividades Porque la comadre Pues al parecer Va a regresar Muy próximamente Con un álbum En solitario Pasando a otro tema Un poco Menos alegres Comadre Resulta que esta semana Un canal de televisión De allá de Corea del Sur Dio nuevos informes Acerca del tema De The Song De Big Bang Y todo el escándalo En el que se vio involucrado Debido a Su edificio Que tiene Recordarán que Hace como dos o tres meses Salió un informe Que el edificio De The Song Estaba involucrado En un escándalo Porque había sido Utilizado Para hacer negocios Dirigidos Al público adulto O sea Negocios Como muy Hot La comadre Estando en el servicio militar Dijo que el no sabía Nada de eso Que el únicamente Había comprado el edificio Que lo había rentado Pero que el no tenía Conocimiento De lo que sucedía Dentro del edificio Y menos Estando en el servicio militar Pero que iba a cooperar En todo lo que La policía dispusiera Las investigaciones Han continuado La policía No ha revelado Nuevos informes Pero Este medio de comunicación De allá de Corea del Sur Llamado Channel 8 Dio un informe Que la comadre Daesung Debe muchos impuestos A Corea del Sur Que debe alrededor De 1200 millones de wons Algo así como 900 y tantos Mil dólares Casi un millón De dólares Debido a todos Los impuestos Que no ha pagado Y que también Daesung Había pedido un préstamo A un banco De Corea del Sur Por más de 5 millones De dólares Y que había dejado Como garantía Pues su edificio Este tema De los impuestos Está un poco complicado Porque son números Hermanas De la policía De Seúl Anunció Que están planeando Solicitar A Daesung Ahora que salió Del servicio militar Para que dé una declaración Y se pueda Pues informar De todo lo que está pasando Para que Pues la investigación Pueda continuar La bendición A la comadre Daesung Y pues Ojalá y salgas Bien librada De esta comadre Porque Ay pues si Ya basta Basta de tanto escándalo Pasando a otro tema Muchísimo más alegre Esta semana SMJM anunció Que ellos Van a ser Los encargados De organizar Uno de los conciertos Más grandes A nivel internacional Para recaudar fondos Y ayudar a las personas Que se encuentran En pobreza En el mundo Este concierto Se llama Global Goal Life The Possible Dream Y va a ser en Seúl Fue SMJM La agencia coreana Elegida para la organización De este concierto Que recauda muchísimo dinero Alrededor del mundo Lo que busca Este concierto Es que a través De traer Artistas Cantantes De diferentes partes Del mundo Y que son tendencia Se puede recaudar dinero Para ayudar a las personas Que más lo necesitan En el mundo A través de diferentes fundaciones La fecha De este concierto Para Asia Va a ser el día 26 de septiembre De 2020 Allá en Corea del Sur Pero además de ayudar A combatir la pobreza También los fondos Que se recaudan De este concierto Son utilizados Para combatir El cambio climático Y ya se anunciaron Algunos de los artistas Que van a estar presentes En la edición De 2020 De este concierto Dentro de ellos Obviamente Se encuentran Artistas De SMJM Como BOA EXO Super M Dentro de los artistas Internacionales Confirmados Para este concierto Está Miley Cyrus Cindy Looper Shawn Mendes Y varios otros Que no conozco Y ya para terminar Con este video Resulta que Produce 101 Japan Ya dio un comunicado Para aclarar Que ellos No van a permitir Que suceda Lo que pasó En Corea del Sur Con Produce 101 Y la manipulación De votos Actualmente Se está transmitiendo La primera temporada De Produce 101 Japan Los productores Y todo el staff De la versión japonesa De este programa Dijeron que Ellos no van a permitir Que suceda Lo que pasó En Corea del Sur Porque Además de eso Ellos tienen Su propio sistema De votación Ah Porque eso es lo que Ustedes no saben Comadres Y es que resulta Que la policía coreana A través de un informe Volvió A recalcar Que las cuatro temporadas De Produce 101 Están bajo sospecha Están bajo sospecha De haber manipulado Sus votaciones Hay más chisme Sobre lo de Produce 101 Y también Y también lo que va a pasar Con X-Juan Así que si ustedes Quieren que les haga Un video de eso Aquí abajo En los comentarios Díganme Comadres Y ya saben Que yo Sin problema Me les pongo A explicar El chisme Y pues bueno Chingús Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Esto es lo que Está sucediendo Dentro del mundo Del K-Pop Este es un poquito Del chisme Que pasó En estos días Y pues nada No olviden Suscribirse al canal Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links En la caja De descripción Y pues Comadres Nos vemos Hasta el próxima Video Bye bye